Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Si un árbol cae en el lanzamiento del movimiento político de Noel Vidaure, ¿alguien lo escucha? Prácticamente nadie llegó al nacimiento de República de Avanza, pero Vidaure no es un hombre que se eche atrás con un revés, o dos, o tres. Vidaure está tan comprometido con la idea de que va a ser candidato y eventualmente presidente que dio a conocer algunos nombres de lo que será su eventual gabinete. Por ejemplo, el ministro de Salud, el doctor Fanó Rivera. Ok, ¿quién le va a decir a Vidaure sobre las credenciales del doctor Rivera? Yo no. La coalición nacional estableció como fecha tope el 25 de febrero para articular una alianza con los partidos de oposición. Pero Kitty Monterrey, de Ciudadanos por la Libertad, dice que necesitan más tiempo. Fuentes extraoficiales aseguran que el problema es que Kitty necesita más tiempo para escoger qué ponerse para la conferencia de prensa. No tardes mucho en decidirte, Kitty. Es la coalición o Vidaure. El general Julio César Avilés fue irregularmente confirmado como jefe del ejército por tercera vez consecutiva. Pero eso no quiere decir que se iba a quedar sin su fiesta de traspaso de mando. El momento culminante vino cuando le plantaron un espejo enfrente para que simulara que le estaba entregando el poder a otra persona que en realidad era el mismo. Es como cuando el comandante Ortega organiza unas elecciones y sabe de antemano que él mismo va a ganar. E igual termina sintiéndose como presidente. Nicaragua celebró el anuncio de la construcción de una planta de electricidad a base de gas natural para resolver el eterno problema del alto costo de la energía. La celebración resultó prematura porque en la primera reunión con el inversionista extranjero que evidentemente no lee noticias sobre Nicaragua, descubrieron que cuando habla de gas no se refiere al que emite el comandante cuando promete megaproyectos. Un breve video del desfile nupcial de la boda de Camila Ortega Murillo circula en redes sociales. Es muy cortito, pero contiene mucha información. Por ejemplo, la compañera Rosario se puso al día con la juventud y decidió aplicarse el filtro Corona de Flores. Pero de verdad. Y el comandante Ortega se vistió a la altura del evento. Ustedes creen que lleva su chaqueta de siempre que data de la revolución cultural de Mao Zedong. Sin embargo, debajo lleva puesto su chaleco antibalas de gala. Está hecho de platino, bruñido con las lágrimas de los hijos de héroes y mártires. Le queda como guante, porque se lo hizo a la medida. A tono con el momento apocalíptico que vive la dictadura de Ortega, los novios bailaron el tema de la película Titanic. Porque es cuestión de tiempo para que el negocio familiar se vaya a pique. La misa fue oficiada por el nuevo cardenal Fanó Rivera. De alguna manera tenían que reponer al cardenal Obando, ¿no? Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.